Hola nenes, bueno, los voy a invitar, bueno, elegí este pote que ya lo tenía, les vamos a hacer unos agujeros con la tijera, unos cuantos, ahí, para utilizarlo de maceta. Bueno, le ponemos tierra, un poco de tierra, bueno, acá les muestro, esto es de un atado de espinaca, que decidí cortarlo y utilizar este ramito que me quedaba acá, que me quedan ramitos de las raíces. Lo que le propongo es ponerlo en tierra, así, cubrirlo con tierra, lo ponemos bien con tierra, así, con tierra, le ponemos un poco de agua, y anotamos la fecha en que lo hicimos, ¿sí? Por ejemplo, hoy es sábado 12 de septiembre, así que anotamos para luego ver si brota o no lo que es la espinaca. También tengo acá unos tomates cherry, medio pasaditos y podridos, podríamos decir, y decidí agarrar este pote de plástico, también. Le vamos a poner tierra, bueno, hay que hacerle los agujeritos, que esto ya lo tiene hecho, ponemos tierra, y voy a poner acá los tomates cherry que están podridos. Los vuelvo a cubrir con tierra, también le voy a poner un poco de agua, ahí. Y anotan. Bueno, pueden buscar en sus casas qué frutas tienen semillas y qué verdura tienen semillas, y hacer la prueba de ponerlos en tierra con un poco de agua, y ver con los días, a ver si brota, y o brota o crece la planta, ¿sí? Bueno, espero que hagan la prueba y que se diviertan en familia. Les mando un beso. Chau, chau.